Ahorus también se animó a hacer una PC sin cables, pero incluso llevó el concepto al próximo nivel porque en este caso no está a la vista ni siquiera el cable de la GPU. ¿Cómo lo hicieron? ¿Fabricaron acaso una GPU sin cables? Primero que nada, la placa madre obviamente tiene todos los conectores por detrás para poder esconder todos los cables adecuadamente en el gabinete, el cual está fabricado para trabajar 100% en conjunto con esta placa madre particular. Esto hace que el cable de 24 pines, los del CPU de 8 pines e incluso los cables del panel frontal, todos queden por detrás bien escondidos. Sin embargo, y a diferencia del proyecto de la competencia, la GPU también tiene el conector por detrás para lograr el aspecto más limpio que yo haya visto jamás en una PC. Obviamente si queremos ver que esto sea tendencia, tendrá que haber nuevos estándares en la posición de los conectores en todos los fabricantes y los diseños de gabinetes van a tener que acompañar. Mientras tanto, si queremos una PC sin cables, tendremos que conformarnos con comprar un combo prearmado como este de Ahorus. Sin embargo, en general me alegra decir que...